Una de las estaciones de monitoreo de los niveles del río Venus en el corregimiento Puerto Venus de Nariño fue destruida en los últimos días por un sujeto, quien ya fue identificado. Tras el hecho, Cornare, autoridad ambiental encargada de la instalación y mantenimiento de las estaciones de monitoreo, expidió un comunicado rechazando las acciones del individuo e invitando a los habitantes de Puerto Venus a cuidar y proteger estos artefactos con los cuales se puede monitorear el estado de los ríos para prevenir inundaciones o desastres de gran magnitud. Estos equipos son para la protección de la vida, así que el llamado es a la comunidad y las autoridades locales de Puerto Venus para que estén alertas y protejan las estaciones de medición de caudales, manifestó Carlos Mario Zuluaga, director de Cornare. Hasta la fecha, Cornare ha instalado 20 estaciones para medir el nivel de los ríos y quebradas, incluyendo el río Venus, con una inversión superior a los 364 millones de pesos. Se espera que en días próximos sean instaladas otras 10 estaciones para realizar mediciones en tiempo real y así poder alertar a las comunidades aledañas a los afluentes hídricos del oriente.